Estás escuchando Antonio Barrio. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Donde es como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Donde es como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo. Millonario no, billonario sí, ok no ahora pero damos un segundo. De Madrid a Miami y al patio, Juani y el Cata del Gacho. No te preocupes que todo lo que escupe es Kubishi, el Berry Hooky, en Good Lucky. Mami, obviate de lao y juega con la paletita. Mira que tú eres finita, tú sabes lo que dices en la finita. Que las más finitas son las más putitas, o deja la muela chiquita. Ajá, sí, que ayer te vi por ahí. Bailando por ahí, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Donde es como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Donde es como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Aló ahí, ring, ring, mentiré pa' Madrid. Vamos baqueado, vamos a hacerlo ahí. Bajando champaña para celebrar, mujeres pa' ti, mujeres pa' mí. Cuando de repente te veo en la pista, bailando mi mambo, tu linda sonrisa. Aprieta DJ, sube la bocina pa' que ella lo baile conmigo en la pista. Bailando tú y yo, vamos a recordar, momentos bacanos que nunca vamos a olvidar. Momentos bacanos que nunca vamos a olvidar. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Donde es como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Donde es como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid.